San Fernando, Tamaulipas, la tarde de ayer fue trágica para una familia de Ciudad Mante al perder a un integrante en un aparatoso accidente registrado en el kilómetro 133.200 de la carretera federal Victoria-Matamoros a la altura del punto de revisión militar. El ribereño, de acuerdo con el Mañana 5 Más, resultaron gravemente heridos. Se trata de Emi José Lin, N. de 9 años, Leslie Anaí, N. de 11 años, Alfonso Salinas Alviso de 25 años, Carlos Alfonso Salinas Ramos de 30 años y Alfonso Salinas Ramos de 50 años de edad. Todos recibieron atención médica por elementos de la Cruz Roja. El accidente se originó cuando la familia que viajaba en un vehículo Nissan, color gris, modelo 2017, tocó con un señalamiento vial que se localiza en el kilómetro 133.200 y posteriormente la unidad volcó y terminó en un arroyo natural que se encontraba seco. El hoyo exiso respondía al nombre de José Miguel, N. foto, el Mañana Todos con domicilio en la calle Cedro de la Colonia Alta Vista en Ciudad Mante, Tamaulipas. El infortunado joven respondía al nombre de José Miguel, N. de 23 años de edad, quedó entre los fierros retorcidos. Presuntamente fue una falla mecánica la que provocó el accidente, en esta nota, accidente 1 muerto 5 heridos familia carretera federal Victoria Matamoros.